Existen muchos tipos de perros. Está el famoso perrorrón. El perrorrito. Sí, el perrorrazo y el perrorroncito. Pero pocas veces tenemos el privilegio y la oportunidad de apreciar a un auténtico perrito caricú. Mírenlo, aquí está el perrito caricú. Es una raza muy extraña el perro caricú. Porque el perro caricú no tiene nariz, no tiene ojos y por lo general tiene muy, muy mal aliento. Imagínate que tuviera el hocico más grande. ¿No era más bien un cuyo? Sí parece un cuyito, pero no es. Es un perrito. Aquí no hay problema. El tema es cuando se pone triste y llora. Bueno, de hecho, es el único perro que puede chiflar. ¿Ah, sí? ¿Cómo chifla? Y como los perros comen de todo, parece que a este pobre perrito le cayó muy mal la comida y sucedió esto. Miren, es terrible, pobre. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.